¿Qué pasa con Juan Crespo? Yo quisiera preguntarle a cualquier venezolano que nos esté viendo, ¿quién consigue un kilo de pasta en 15 bolívares en cual anaquel? Y por eso yo estaba diciendo al principio de conversación de que la planta que produce 70% de la pasta regulada que va para Mercal y Pedeval está paralizada. Porque el problema es el dólar y si a eso le sumamos que no hay repuesto para las maquinarias de los molinos, vamos a entrar en lo que nos llamamos nosotros en un debacle. Y eso es lo que nosotros no queremos precisamente porque hay una ley de seguridad agroalimentaria. Otro ejemplo clásico, un kilo de pan por gaceta en una resolución cuesta 7 bolívares el kilo. Es decir, cualquier venezolano o venezolana debería decir, denme un kilo de pan y paga 7 bolívares. Eso es improvisación lo que está haciendo en este caso el Estado en hablar de una ley de seguridad agroalimentaria. No, una canilla ahorita te la venden en 25 y en 30 bolívares dependiendo del lujo de la panadería. No es que lo estemos criticando porque nosotros sabemos que un saco de 45 kilos vale 1.560 bolívares. Si eso lo dividimos entre 45 kilos que pesa, un kilo de harina vale 34.15. Entonces, ¿cómo vas a vender tú el kilo de pan a 7 bolívares? Es lo que decía el doctor Palma. Oye, ¿quién va a invertir para perder? Esas son las improvisaciones que se están haciendo y obviamente se está engañando. Porque una cosa es escribir la ley de seguridad agroalimentaria y una cuestión es la realidad. Y no es nada más el caso nuestro. Son una cantidad de empresas que están afiliadas a nuestra organización que están padeciendo porque todo es importado. Se están paralizando. Nosotros lo que no queremos es darle a demostrar al gobierno ni que somos guerra económica, ni guarimbero, ni queremos echarle más semilla a la maraca para que esto se convierta en un caos. Nosotros, al contrario, con esto hacemos otro llamado al ministro Osorio. Especialmente le iba a preguntar, en las próximas horas o en un rato ustedes se van a reunir con el vicepresidente de Soberanía y Seguridad Alimentaria, Carlos Osorio. ¿Cuál es el planteamiento específico que llevan ustedes? Y ustedes consideran también que esto es parte, desde el gobierno nacional se ha denunciado la guerra económica. ¿Ustedes forman parte de esta guerra económica? Bueno, yo lo que primero quiero decir es que yo no conozco mucho de guerra. Yo quisiera que aquí hubiera una guerra de que todos los venezolanos tuviéramos harina pan que nos salga por los oídos. Esa sí sería una buena guerra, que en todos los anaqueles estuvieran todos los productos que nosotros deseamos. Es una guerra positiva, una guerra alimentaria. Yo sí estoy de acuerdo con ese tipo de guerra. No una guerra de desabastecimiento, porque yo creo que los argumentos que se están utilizando son contrarios a realidades. Las realidades es que todo el mundo se cola. Rápidamente, señor Crespo, que tengo que despedir. ¿Qué le van a plantear rápidamente al ministro Osorio? Bueno, nosotros lo que le vamos a decir es que ese barquito que está llegando a la Guaira con 10.000 toneladas, eso no alcanza ni siquiera para dos semanas. Y por otra parte, nosotros lo que queremos es que se regularice, en este caso, que son 77.000 toneladas mensuales que se consumen aquí, ¿ok? Para que eso sea periódico y permanente y para acabar con la incertidumbre que hay con el pan, con la pasta, que es lo más barato que hay ahorita como producto, y que tú le puedes anexar cualquier ingrediente y, en este caso, medio llenas un poquito la barriga, digámoslo así, vulgarmente, ¿no? Entonces, nosotros lo que le vamos a decir al ministro es que, por favor, designe su comisión o una mesa de trabajo, nos vamos a los distintos molinos y que él certifique, así como pasó hace tres meses, que nos mandaron siete funcionarios del Ministerio del Trabajo y ellos constataron que no había inventario, que nosotros no estábamos mintiendo. Ahora dicen, no, pero tú consigues la canilla. Claro que se consigue a 30 bolívares. Y eso no es lo que decíamos nosotros. Muchísimas gracias, señor Crespo. Conversamos con el señor Juan Crespo, presidente de Fetrarina. No, no, no.